En este vídeo voy a enseñar el funcionamiento del panel de nuestro plotter y la configuración de cómo se debe de acomodar las opciones de velocidad y fuerza en nuestro plotter Estos plotters funcionan en X y Y, es como se mueven, o sea, izquierda, derecha, adelante y atrás y tienen una fuerza de presión que es con la que va a bajar la navaja para presionar el material Entonces, en este momento nos muestra velocidad de 150 milímetros por segundo y fuerza de 80 gramos Lo que vamos a hacer es cambiar esto Vamos a hacer una prueba de corte, pero con menos fuerza Estas dos flechas, la de izquierda y derecha, ajustan fuerza La de arriba y abajo ajustan velocidad Entonces, estas dos flechas ajustan velocidad Estas dos flechas ajustan fuerza Eso va a depender, dependiendo la marca del plotter Ahorita, si yo muevo con las flechas, le doy más o menos fuerza Más o menos velocidad La tecla Options Si está prendida, entonces estas cuatro flechas ya no ajustan velocidad y fuerza Ahora ajustan movimiento a la izquierda, a la derecha, adelante, que se está moviendo este Y atrás Muestro con una hoja como es el movimiento adelante y atrás para darnos una idea Si yo pongo una hoja o cualquier material en el plotter Y quiero cortar, lo que tendría que hacer es mover la navaja al área en que yo quiero empezar a cortar Entonces, doy Options para que el panel se vaya a movimiento Y muevo la navaja y muevo el material a donde yo quiera Si aquí quiero empezar a cortar, entonces tengo que presionar el botón Origen Vemos entonces que estas cuatro flechas pueden ajustar velocidad y fuerza O, si aplica estos Options, van a ajustar posición de la navaja Y una vez que fijemos la posición en que queremos comenzar, le damos Origen El botón Setup no lo vamos a utilizar porque es para configurar el puerto COM que tenemos aquí Que es un puerto que ya no se utiliza porque se usa solo por USB Entonces, la opción Setup no la vamos a utilizar El botón de Move nos hace una prueba de corte Y el botón de Origen nos fija el punto de inicio Veamos aquí entonces, le doy aquí, le doy Origen Y aquí va a empezar a cortar el plote En este momento voy a hacer una prueba de corte Pero con muy poca fuerza Porque esta es una hoja de papel, no es material Le doy Move Entonces me marca el área con una velocidad muy baja Y un corte muy leve Pero eso es la función de todos los botones Si yo estoy cortando una prueba y algo sale mal Presiono Reset, todo se detiene y se va al Origen o al inicio Entonces, Reset reinicia el corte o lo pausa Options, cambia la función de las teclas entre Movimiento, Velocidad y Fuerza Será, no lo vamos a utilizar Move, te hace una prueba del corte Y Origen marca el punto en el que queremos empezar a cortar Este es el uso del tablero de nuestro ploter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!